Hola, hola mis queridos Tomodachi, les saluda Miguel Quiñones, cantor católico y hoy de nuevo con una breve reflexión. Un día se me acerca mi hijo Santiago llorando. Le digo, ¿qué pasó hijito? Y me comenta que se había golpeado. Y le digo, ¿dónde te golpeaste? Esperando que me señale qué parte de su cuerpo. Me señala la pared. Y comienza a decir, pared mala, pared mala. Muchas veces vemos hacia afuera y no es nuestro interior. ¿Cuántas veces buscamos algún culpable? Por la situación que estamos viviendo o por lo que estamos sintiendo. Y no vemos primero en cada uno. Es nuestro interior. Que sea un tiempo para poder ver nuestro interior. Para que Dios pueda curar nuestras heridas. Cuando Dios cura nuestras heridas, podemos empezar de nuevo con alegría. Cuando Dios cura nuestras heridas, experimentamos la alegría de estar sano. Cuando Dios cura nuestras heridas, todo se transforma. Así que los reto, invito, a que sea un tiempo en el cual revises tu corazón. Y que reconozcas que todos tenemos algo que sanar. Les dejo con esta frase San Agustín. Dios quiere darse, pero solo se da a quien busca recibirle. El comienzo de esa purificación es la confesión humilde de nuestros pecados. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Eso fue todo el día de hoy. Si les gustó, por favor, denle suscribir. Que va a salir ahorita aquí en pantalla. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chau, chau, Tomodachi.